Podré tener capillas Podré tener palacios con tronos y reinas Podré tener el mundo posterado a mis pies Y si voy a perder tu cariño y tus besos Contento dejo todo por verte otra vez Tú eres mi catedral en cuestiones de amores Tú eres mi catedral donde sueño cantar Tú eres mi catedral a quien cuido mi flor Tú eres mi catedral donde quiero rezar Tú eres mi catedral en cuestiones de amores Tú eres mi catedral donde sueño cantar Tú eres mi catedral a quien cuido mis flores Tú eres mi catedral donde quiero rezar Si fuera por el mundo robando otros besos Te juro que a los tuyos nadie iba a igualar Por eso aunque tuviera montones de pesos Si no iba a ser contigo me habría de matar Tú eres mi catedral en cuestiones de amores Tú eres mi catedral donde sueño cantar Tú eres mi catedral a quien cuido mis flores Tú eres mi catedral donde quiero rezar